Bien, volvemos a hablar ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania. Acusaciones, una vez más, cruzadas en medio de este conflicto bélico, en donde desde Ucrania están acusando a Rusia de haber utilizado algunos proyectiles que fueron analizados y que desde la Fiscalía Regional de Kharkov consideran que es posible que sean misiles balísticos norcoreanos. Peritos de la oficina persecutora analizaron los fragmentos del proyectil y encontraron algunas diferencias con los misiles usados previamente por el régimen ruso. El portavoz de la Fiscalía, Dimitro Chupenko, mostró a los medios restos del misil que impactó en el centro de la ciudad y afirmó que visualmente es similar a un Iskander ruso, pero que existen algunas diferencias. El funcionario recalcó que hasta ahora los rusos no intentaban ocultar las marcas de los misiles, pero en esta ocasión se borraron los números en ciertas partes del exterior. Si bien no se entiende, decía, en este tipo de misiles, hay hechos en su momento, tanto en la Unión Soviética como después en Rusia, donde las inscripciones son muy claras. Todo se hace con mucho cuidado, en algunos lugares incluso se ponen los nombres de los trabajadores de la fábrica para establecer quién es el responsable, quién hizo exactamente qué, fue lo que explicaron. Sin embargo, también apuntaron en los fragmentos hallados a las inscripciones, a los números y a las abreviaturas, marcando ciertas diferencias. Al respecto, los expertos han detectado también diferencias en la calidad del misil y en su diámetro, este misil es un poco más grande que el Iskander, fue lo que explicó Chubenko, señalando que el interior del cableado es más simple y no existe ninguna protección contra la guerra electromagnética.